Para una noche vieja, atrevida y desenfadada, me da mejor que despeinar. En vez de peinar, despeinar. Cogemos secciones de mitad de oreja. No hace falta que hagamos nada perfecto. Ahora necesitamos todo que sea demasiado imperfecto. Todo muy despeinado. De mitad de oreja, arriba. A la parte de arriba de la cabeza. Voy al lado derecho y hacemos seguidamente igual. Uno las dos secciones. Y cogemos una gomita. Y hacemos una coleta. Una coleta muy desenfadada, muy despeinada. La desplazamos un poco hacia adelante y hacemos lo mismo. Desde la mitad, centro de la oreja, hasta la otra parte. Y unimos ambas partes. Y hacemos de nuevo otra coleta. Apretamos y hacemos una tercera coleta. Siempre cogiendo gomas muy finitas. Y ya tenemos nuestras tres coletas informales. Con el spray vegetal, intentamos unir un poco ambas partes. Para que nos aprecie un poco la sección de cada coleta. Subimos el flequillo todo hacia arriba. Y lo unimos en parte con una horquilla. Y ahora hacemos con los dedos como si fueran ochos. Uno. Cargado de mucho movimiento. Seguimos a la segunda coleta y hacemos lo mismo. Volvemos a hacer ochos. Y vamos dándole movimiento un poco. Y hacemos lo mismo. Esto es nochevieja, nochevieja. Me he cargado una horquilla. Y ahora deshacemos un poco lo que hemos hecho. Y ahora deshacemos un poco lo que hemos hecho.